en la pista el lote número 32 lote 32 en la pista son nueve hembras de levante señores nueve hembras de levante que empezaron 2630 kilos 2630 kilos promediaron a 292 llegaron de puerto boyacá la base por ellas la base son 4500 señores 4500 la base por estas nueve hembras de levante del lote 32 pesadas a las 7 y 53 de la mañana 753 marlon 7 y 53 de la mañana a la hora en que se empezaron son 9 son 9 lote 32